En el Ministerio de Salud Pública, ayer, lunes 3 de agosto, se realizaron 3.339 hisopados, 823 personas dieron positivo, fallecieron 24 más. Con eso, el acumulado llega a 52.365 infectados, 40.285 personas se han recuperado, lamentablemente han fallecido, 2.037 guatemaltecos y siguen siendo portadores del virus, 10.043. Las cifras de la pandemia son graves y ojo, porque lo que ocurrió el pasado fin de semana, sin duda alguna, traerá consecuencias. Es imposible que no se vuelva a disparar el número de contagios en un par de semanas, debido a las aglomeraciones en distintas partes, sobre todo en centros de comercio. Guatemala, es que depende de cada uno, minimizar el riesgo de contagio. Tratemos de evitar las aglomeraciones, utilicemos la mascarilla, no se toque la boca, no se toque la nariz, no se toque los ojos con las manos sucias, evite saludar dando la mano, un abrazo o un beso. Cuando se levantó el confinamiento en varios países no funcionó y los contagios se dispararon rápido. En Centroamérica ocupamos hoy la primera casilla de víctimas mortales. El virus llegó para quedarse, dicen muchos, y hay que aprender a vivir con él. Quizás sea cierto, pero ¿quién de ustedes tiene ganas de jugar? A ver si se le muere la abuelita. ¿Quién quiere correr el riesgo? A ver si se le muere el papá. Hay que aprender a vivir con el virus. Eso es verdad, pero eso significa cuidarse de manera extrema, no significa hacer lo que nos dé la gana como antes. A ver qué pasa, a ver quién se muere primero. Por favor, atienda las recomendaciones de las autoridades. El virus es real y las personas están muriendo. No importa la edad, pero sí hay que tener más cuidado con las personas que ya padecen una enfermedad y, por supuesto, con los niños. Ellos son inocentes y si un niño se infecta, nos guste o no, es porque usted lo permite. Ellos no dimensionan la gravedad de lo que está ocurriendo. Ellos harán lo que usted haga y dejarán de hacer lo que usted les diga. Vivimos tiempos difíciles, Guatemala. Vivimos y padecemos la pandemia. Tiempos de coronavirus. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.